El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó públicamente hasta en horas de la noche de este martes después de los hechos acontecidos durante el día y manifestó que el intento de golpe fue derrotado y que este fue impulsado por la oposición con el apoyo de Estados Unidos. Según Nicolás Maduro, varios militares resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad, y no notificó de muertos, aunque la oposición informó que una persona falleció debido a los enfrentamientos. A las cinco y media, seis de la mañana, se vieron en los videos y en los anuncios de las redes sociales opositoras de ultraderecha que dirigen desde Colombia, ya se veía la imagen de un penado de la justicia venezolana, de un asesino, un verdadero asesino, un fascista, que ha estado en todos los golpes de Estado durante estos 17, 18 años. Ustedes lo conocen al señor este, Leopoldo López. Y luego se vio la llegada del diputado Juan Guaidó, el autoproclamado, haciendo un llamado a que miles de miles de personas se movilizaran a apoyar el golpe de Estado. Durante su alocución, el mandatario informó la designación del general Gustavo González López como nuevo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en sustitución del general Manuel Ricardo Christopher, a quien señaló de haber participado en la liberación de Leopoldo López. Todo esto pasaba por mi cabeza como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en coordinación directa con el Estado Mayor Superior, evaluando la situación para disiparla, para neutralizarla, para desactivarla, para derrotarla, como al final ha sucedido. Y eso no puede quedar impune. He hablado con el Fiscal General de la República. Él ha designado a tres fiscales nacionales, con carácter especial, quienes ya están interrogando a todos los involucrados en estos eventos. Y ya están dirigiendo las investigaciones y las acusaciones penales que va a haber ante los tribunales de justicia por los graves delitos que se cometieron contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, contra el derecho a la paz. La gran mayoría, el 80%, sépalo Venezuela, sépalo el mundo, el 80% de los profesionales militares y policiales que fueron convocados a las tres y media de la mañana al distribuidor Altamira, fueron convocados bajo engaño. Nicolás Maduro dijo también que la base militar de La Carlota nunca estuvo tomada, como lo afirmó la oposición. Agregó además que varios fiscales se encargarán de las debidas investigaciones para llamar a la justicia a los responsables de los hechos sucedidos este martes. Ahí mismo corrió la noticia de que estaba tomada la base militar de La Carlota. Nunca jamás estuvo tomada. La base militar de La Carlota, como todas las bases militares, estuvieron en alerta total, leales absolutamente a la revolución y al comandante en jefe y a nuestra Constitución. María Esther Ordóñez, Acción 10.